Bueno, la policía está en graves problemas, señores, con este asunto del asalto al Banco Popular. En graves problemas. El hombre que se declaró prácticamente culpable del hecho, que grabó un video diciendo que se iba a entregar, pero diciendo que su hermano, que la policía lo último y lo está acusando de ser parte del asalto, el asalto al Banco, él dijo que su hermano no tiene nada que ver con eso. Y todo el que vio ese video, vamos, notó algo de verdad en lo que decía ese muchacho. Y no solamente por lo que decía, sino por lo que significa el hecho de, y esto tienen que analizarlo bien, su hermano está muerto. ¿Qué gana él con decir que su hermano no tuvo nada que ver? ¿Qué gana él con decir eso si no es verdad? Su hermano está muerto ya. Y él se está entregando. Él está diciendo, yo fui el culpable. Y mi hermano no tuvo nada que ver. Evidentemente, aquí lo que se ve es un cargo de conciencia de este muchacho. Que se siente culpable. ¿Por qué? Mi hermano pagó una culpa que no tenía. De un hecho que él cometió. Y ya en última instancia, bueno, yo me entrego, pero por lo menos trato de que la memoria de mi hermano sea limpiada de esto. Se entrega a través de unas negociaciones con Roberto Cabado. Y él está en Punta Cana. Y de Punta Cana a la policía, y supongo yo, obviamente, con un representante del Ministerio Público, lo trasladan acá a las puertas del Palacio de la Policía. El trayecto dura cuánto de Punta Cana aquí a Santo Domingo? Dos horas, dos horas y media. En esas dos horas, dos horas y media, este muchacho, Jorge Luis Estrella, cambia totalmente su versión. Y pasa de querer limpiar la memoria de su hermano inocente a culparlo totalmente de todos los hechos. Ahí cuando lo abordan los periodistas que va entrando al Palacio de la Policía, ahí él dice, lo abordan con preguntas, y él, señores, cambia totalmente la versión. Pero el que vio el video cuando él, señores, el que vio el video cuando él dice, yo fui el responsable de todo esto, pero no tuvo nada que ver, me voy a entregar, no estoy armado. Eso no se puede fingir en la forma en que él lo hizo. Eso no se puede fingir. Además del propio hecho de que se está entregando y de que si su hermano estuvo involucrado en eso, qué sentido tiene, porque ya está muerto, qué sentido tiene que él diga, él no tuvo nada que ver. Pero contrasten eso con las declaraciones que da a la puerta del Palacio de la Policía a la prensa. Lo que él dice y cómo lo dice, totalmente se ve que eso fue un cuento que se armó en el camino. Él dice, no, mi hermano fue que armó todo, yo lo aconsejé para que no tratara de hacer eso, pero él tenía problemas económicos. Su hermano, su hermano, 25 o 26 años, mucho menor que él, 10 años menor que él. Y mi hermano fue el que tenía el control del dinero, yo no sé nada del dinero. Obviamente su hermano está muerto, no puede hablar, no puede hablar. Ahí él también le echa la culpa del artefacto explosivo, el señuelo que simulaba una bomba. Le da la responsabilidad al otro que ultimaron en horas de la madrugada en su casa. Es decir, estamos ante dos personas que no pueden hablar, que van a cargar con la culpa de eso, no pueden hablar. Y eso se va a quedar así. Sí, piensa la policía, porque la verdad es que el caso está, el muñeco, ¿no? Muy mal armado. Miren, hay unos audios, porque hay unos audios de unos vecinos que conocían bien a ese, a su hermano, al hermano de Jorge Luis Estrella, que yo quiero que ustedes escuchen, porque esto es como parte de un grupo, ¿no? Un grupo que se conocían entre ellos, hace un grupo de WhatsApp, para que ustedes vean las primeras reacciones de esas personas al enterarse de que ultimaron a Michelle Estrella. Para que ustedes vean. Buen día, grupo. Grupo, mire cómo está trabajando la policía, este hijo de su maldita madre. Que lo que da deseo es de coger un camión y matarlo a todos esos aquerosos. Miren cómo matan a ese muchacho. Digo, confundiendo lo que fue, digo, de lo que atacó el banco, mire. Y ocultando, matan al hermano de Agamusa, señores. Miren, eso es lo que da indignación con estos aquerosos policías. Bueno, buenos días, señores, miren. Ese muchacho, ese muchacho, camionero, de la casa de Mente de la Biblia de Juan Andrés. Muchísima vieja de Juan Andrés. Señores, lo mató la policía. Ahora dicen que fue, que él estaba involucrado en esa baile. Coño, esto da, coño, peño, vergüenza. Esta policía del diablo, tío, su maldita madre. Usted no tiene madre, eso. Yo yo lo manejo el camión de su papá. Coño, mira, mi hermano, mire. Mire, cualquiera de los que quise gastar en los zapatos, el papá es ese muchacho. Un hombre que está teniendo fermo, está. Ay, mi madre, Dios mío. Fíjense. No, y siguen, siguen. Adriano, un maldito abusador, esto. Coño. Unos indignos cuando a Zajaroto, coño. Pobre muchachito, coño. Tengo que trabajar, coño. Todo el mundo lo conoce, muchachos, coño. Adriano, acabo de hablar con un abuso, la mano del más viejo. La mano del más viejo. Hay un hermano de ellos que te ha preguntado. En el asunto, tú se lo confundieron. Ahí que está la zona. Se lo confundieron. Al menos no tendrán que bajar. Ese es el problema. Ahora te queda muerto el que no tiene que morir. Ese es el problema. Ah, ok. Ahora que el hermano está bien involucrado. Ya tú sabes, mía. Ya tú sabes. Tiene pinta como de trenza. Llevan al infeliz, al inocente. Eso, eso. Tiene mucho más credibilidad que la versión de la policía involucrando a este hermano de Jorge Luis en esto. El papá de ellos salió a dar declaraciones y dijo, es que mi hijo trabaja con los camiones. Es camionero. Y mi hijo esa tarde llegó de trabajar. Salió luego en la noche con su novia. Salieron. Entonces, pongan ustedes a pensar. Estamos hablando de los individuos más buscados en el momento. y siendo el más buscado, de los más buscados en el momento, pues va a tener la la osadía, no sé, el desconecte total de seguir su vida normal, de ir a su trabajo y luego salir con su novia en la noche. Eso no tiene sentido. Y increíblemente Pesqueira se pone ahí a decir eso. Ya estoy, miren, ya no importa el caso del popular, o sea, eso no importa ya. Ya ahí Jorge Luis dijo, sí, yo lo hice. Y aunque cambió la versión diciendo que, tirándole la culpa a su hermano que ya no podía hablar. Pero aquí la ciudadanía lo que tiene que prestar atención es a que la policía diga la verdad. de si mató a un inocente. Porque ya, aquí no podemos seguir en eso, señores. De que la la policía resuelva el asunto matando gente. Sencillamente para resolver casos. Porque aquí todos sabemos la presión que que tenía el jefe de la policía con las no solamente con el Banco Popular sino con la asociación. La asociación que reúne a estos bancos. Le metieron una presión. Hicieron primero, hicieron una, cuando alzataron el Banco Ban Reserva, hicieron una reunión donde hablamos ahí que ahí se jugó el puesto de Chubasque. Y luego asaltan al Popular también hacen otra reunión. Todo esto diciendo, señores, esto tiene que resolverse porque sabemos que ustedes son unos inectos, unos corruptos que no resuelven los casos, pero este código no lo pueden violar. nosotros pertenecemos a una clase de comerciantes, una clase social donde la delincuencia no puede llegar hasta nosotros. Que llegue a los barrios, que llegue a los colmados, que llegue a las barberías, que llegue a nosotros, resuelvan. Y bajo esa presión, ¿qué hace la policía? son cuatro, son cuatro, ya tenemos a dos, el que se entregó, se entregó, confesó, y el otro que huyó, que es Jorge Luis, que huyó a Punta Cana y que ya se entregó, pero faltan dos. Ellos lo completaron, ya son cuatro, lo completaron con uno que claramente es inocente, yo no tengo la menor duda ya de eso. Y el otro que, como lo ultimaron en circunstancias totalmente sospechosa. Vuelvo, repito, igual que el hermano de Jorge Luis, que sigue su vida normal, sabiendo que es uno de los hombres más buscados en el país en ese momento. igual el otro que ultimaron en Santo Domingo Este, sabiendo igual que es el hombre más buscado, él hace su rutina normal, se va a acostar con su mujer en su casa normal. Y ahí la policía llega, le tumba la puerta, lo agarra, lo saca de la cama y lo mata con la presencia de fiscales ahí. Y son están todos son una asociación de malhechoes. Ese ministerio público y la policía nacional ultimaron a ese tipo ahí. Culpable o no lo ultimaron y eso es ilegal y es vivo que lo necesitamos, no es muerto, no es como Kiko la quema y que lo mataron para que no hablara. pero que aparte tengo mi reserva con ese con ese muchacho que mataron en Santo Domingo este porque es que no tiene sentido a menos que tuviera problemas mentales que estuviera haciendo su vida cotidiana normal sabiendo que lo están buscando porque Jorge Luis se escondió inmediatamente. Jorge Luis estaba escondido que sí confesó que participó en eso. el hermano el hermano de Michael Estrella de Michael Estrella que es el hermano de Jorge Luis que lo ultimaron el otro hermano que también está detenido que tiene toda la prueba de que él en ese momento estaba trabajando normalmente y también está exigiendo que lo saquen de ese caso porque no tiene nada que ver y que saquen a su hermano a la memoria que limpien la memoria de su hermano que la policía lo mató culpándolo de un hecho que dice que no no tiene nada que ver que su otro hermano hizo eso dice bueno eso ok pero Michael Michelle no Michelle trabajaba con nosotros camionero no estaba en eso entonces vamos a ver yo espero que Jorge Luis cuando tenga sus abogados que diga que diga la verdad que que vuelva a la verdad que fue ese primer video que él grabó diciendo que su hermano no tenía nada que ver con eso y que asumió él la responsabilidad de los hechos que vuelva a la verdad esto es foco público yo soy José Maracayo suscríbete comenta y comparte resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741